Hoy nos enfocamos en la autoconciencia y la aceptación, dos pilares fundamentales para tu crecimiento espiritual y personal. Imagina un espejo claro que refleja no solo tu imagen exterior, sino también tu esencia interna. Este espejo simboliza la autoconciencia, una herramienta poderosa que te permite observarte sin juicios y entender quién eres realmente. La autoconciencia comienza con la reflexión. Tómate un momento para cuestionar tus pensamientos, emociones y comportamientos. ¿Qué creencias te están guiando? ¿Cómo reaccionas ante diferentes situaciones? Este proceso de autoexploración es esencial para conocerte más profundamente. Aceptarte a ti mismo es el siguiente paso. Reconoce que eres un ser en constante evolución, con virtudes y limitaciones. La aceptación no significa conformarse, sino abrazar todas las partes de ti, incluso aquellas que consideras imperfectas. Cada aspecto de ti tiene un propósito en tu viaje. La meditación es una práctica valiosa para cultivar la autoconciencia. En la quietud puedes observar tus pensamientos sin involucrarte en ellos, permitiéndote ver con claridad y compasión. Esta práctica te ayuda a conectar con tu ser interior y a desarrollar una mayor comprensión de ti mismo. La escritura también puede ser una herramienta poderosa. Llevar un diario te permite explorar tus pensamientos y sentimientos, facilitando la identificación de patrones y creencias que pueden estar limitando tu crecimiento. Rodearte de personas que fomenten la autenticidad y la aceptación es crucial. Busca relaciones que celebren tu verdadero yo y que te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo. Hoy, elige abrazar la autoconciencia y la aceptación. Permítete ser un observador compasivo de tu propia vida y reconoce el valor de cada experiencia. Eres un ser único y hermoso y tu viaje hacia la aceptación es un acto de amor hacia ti mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.